Más allá de que la estatura de Patricia Woodry y Milley, por lo menos por ahora, no es la de Perón y Balbín y no es la de San Martín, lo que pasó entre Perón y Balbín fue exactamente lo contrario de lo que dice Patricia. Eran dos referentes de fuerzas mayoritarias y antagónicas que se habían enfrentado durante muchísimos años y que cuando vino Perón se abrazaron como diciendo, es el abrazo de la unidad nacional. No es que se abrazaron para derrotar a otro. Fue un abrazo de verdad de la unidad nacional. Ustedes se están abrazando y es un abrazo raro primero porque van al mismo programa y no pueden hablar juntos. Uno habla primero y después habla después. Pero en el momento que se abrazan, ¿por qué se abrazan? Porque queremos derrotar al antiquircherismo. O sea, el abrazo Perón-Balbín fue un abrazo de la antigrieta. El abrazo Milley, Bullrich, Macri es un abrazo de la grieta. Donde lo único que proponen, lo único, único porque no escuchas una idea, es derrotar al kircherismo, derrotar a la decadencia moral, derrotar al populismo. Y toda esa sanata, porque a esta altura es una sanata, deberíamos estar discutiendo cómo se resuelven los problemas del país. No si derrotamos al populismo, derrotamos al kircherismo, derrotamos al peronismo y toda esa fijación que tiene ella, Milley y algunos más en ese espacio. Te estás enojando. Gracias.